¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magic Biblioteca. Seguimos con Alquimia. El mazo de ayer me encantó. Rack 2... Bueno, ayer no. Ayer fue Mono Red Dragons. Y hoy os traigo la evolución del mazo Rack 2 Dragons porque he visto que hay varias versiones que están jugando y con bastante éxito. Y realmente es algo que me encanta, que los dragones, que es una tribu que siempre ha estado muy en segundo plano en cuanto a mazos competitivos se refiere, por fin tiene su huequecillo en el formato competitivo. En este caso, Alquimia o Alquimia. También he visto incluso versión Boros, roja-blanca e incluso Junt, roja-verde-negra. O sea que el mazo está dando bastantes buenas noticias, digamos, a los que amamos los mazos tribales, como ya sabéis. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora os comento un poco las cartas que lleva. Bueno, tampoco voy a detenerme demasiado. Podéis ver el vídeo de ayer, porque la mayoría de las cartas ya las conocemos. Voy a centrarme en las cartas negras que aporta la estrategia. Para empezar, el color negro nos aporta un dragón al cual no podríamos acceder sin dicho color, que es el Depedador de Imersturm. Bueno, es bastante bueno. Realmente es un dragón que gana indestructible, que exilia cartas de cementerios y, bueno, cuesta 4 de maná, lo cual es bastante importante. El coste 4 es muy importante en este mazo porque tenemos aceleración de segundo turno. Y ahí viene una de las otras cartas negras importantes en el mazo, que es Calaín, pintora solitaria. Y además de hacer que nuestras criaturas entren siendo más grandes gracias a esa ficha de tesoro que pone la propia Calaín y que pone también, por cierto, el dragón del puente dorado, bueno, pues nuestras criaturas entran siendo más grandes y luego la propia Calaín, que es legendaria, pues no te va a importar demasiado sacrificarla para que un Depedador de Imersturm gane indestructible, por ejemplo, y siga creciendo, ¿no? Vale, aparte de eso, el color negro nos aporta buen removal, mejor que el color rojo, ¿vale? Porque el color rojo lo que tiene son chispas y a veces las chispas no matan todo, ¿no? Bueno, pues ser el jefe de sangre y agarro infernal sí puede matar cualquier criatura por grande que sea y eso es bastante de agradecer. Aún así, llevamos también 4 copias de fuego del dragón, que sigue siendo altamente eficiente. Y en cuanto a aceleración de maná, aparte de Calaín, tenemos la orbe de los dragones, que también jugábamos ayer, la cría temible, que también jugábamos ayer, que ya vimos que es crema esta carta, lo buena que es y lo espectacular. Y el resto de dragones, como os decía, dragón del puente dorado, tirano arrasapolos, que está siendo un destrozo este bicho en estándar, porque fastidia mucho más de lo que puede aparecer en primer lugar. Dos daños por turno son muchos daños y sacrificar la tierra es normalmente incluso peor, ¿no? Un par de regente vero lunar, que es tu ventaja de cartas a largo plazo, pero ventaja de cartas también tenemos con Florian, Vástago, Boldanen, que también es una carta excelente, es un vampiro que funciona muy bien, como ya hemos podido ver en los mazos de vampiros, ¿verdad? Por último, el color negro tiene que venir acompañado de tierras que den mana negro, ¿vale? Por eso llevamos cuatro copias del templo de la reina de los dragones, que da mana de cualquiera de los dos colores que tú hayas elegido, el que necesites en cada caso, y entra enderezado si muestras un dragón. Por tanto, está bastante bien, ¿no? Para este mazo funciona. Llevamos también una copia de encrucijada abandonada, vamos a probar esta carta a ver qué tal funciona, y esto no da pasta cráneos para cómo remova el extra, pero sobre todo, tierras que se convierten en criaturas para finiquitar partidas. Ya sabéis que esas partidas que se alargan o que te matan todas las criaturas, bueno, un par de colmena de ojo tirano y un par de cubilderos, tierras que se convierten en criaturas bastante útiles. Poco más que comentar, porque es el mismo mazo que jugamos ayer con este esplaza negro, que me ha gustado bastante cuando lo vi y dije, va, esto también tengo que traerlo. Y bueno, así cada día, estos próximos días, lógicamente, cada uno de los próximos días os sigue trayendo nuevos mazos de alquimia con las novedades, ¿no? ¿Cómo está evolucionando alquimia? A ver, ya se están empezando a ver algunos mazos un poquito más fuertes que otros, pero aún así, creo que puedes jugar prácticamente cualquier estrategia y ser viable, ¿sabes? O sea, a lo mejor no es la mejor, pero no está 10 puntos por debajo de las demás. La diferencia es mínima, ¿no? Entonces sí que hay alguna estrategia que está despuntando un poquito más que otras, pero sin ser una cosa exagerada, ¿no? La diferencia no es demasiado grande, o sea, lo cual quiere decir que el formato de aumento está sano. Y en el caso de que alguna carta o estrategia despunte demasiado, pues tranquilos, porque lo que van a hacer es nerfear alguna de esas cartas y la van a nivelar. Diréis, ah, me nerfean las cartas, se cargan mi mazo. De momento lo que hemos visto hasta ahora, el nerfeo, por ejemplo, de las cartas que ha habido hasta ahora, ha sido nerfeos muy sutiles. O sea, es decir, nadie puede decir, oh, me han destruido tal estrategia o me han destruido tal carta. No, las han rebajado de poder, eso sí que es cierto, pero siguen siendo buenas. El dragón del puente de la 2 sigue siendo bueno, la epifania del run sigue siendo buena, el carroje de Sika sigue siendo bueno, pero sin estar tan rotos como antes. Hay alguna carta que sí que está un poquito más fuerte que otras, ahora mismo con alquimia y tal, pero las vamos a ir viendo en los próximos días y yo creo que harán un pequeño ajuste. Pensad que el formato en sí acaba de nacer, ¿no? Es un experimento, se han tirado a la piscina totalmente, han querido reconstruir magic, ¿no? Entonces es lógico, tenemos que darles un poquito el voto de confianza de que quizás no todo vaya a ser perfecto a la primera, ¿no? Así que vamos a darle, como digo, ese pequeño voto de confianza. Vamos a cargarnos... No sé si el campo de ruina o la tierra negra. Creo que voy a inutilizarle el campo de ruina para que con su propio campo de ruina él no pueda inutilizar nuestro cubil de losgo o nuestra colmena del ojo tirano. Ya sabéis que esto destruye tierras no básicas y eso que nos ahorramos. Vale, decide recibir dos daños, es muy probable que nos mate este tirano, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, tenemos una mano bastante potente, ¿no? Podríamos decir incluso... Podríamos haber hecho Orbe de los Dragones, quizás incluso mejor que Kalain, realmente. Lo que pasa es que si no tiene removal para este dragón, son... Bueno, iban a ser menos de cuatro ataques, claro, porque ya le quedan 16 vidas. Son menos ataques, ¿vale? Es pegar de cinco en cinco en lugar de cuatro en cuatro como pegaría... si lo hubiésemos jugado vía Orbe de los Dragones. Estas Orbe de los Dragones, ya llegados a este punto que ya tenemos mana de sobra, las vamos a tener que ciclar, entre comillas, para buscar más dragoncitos. Bueno, ahora veremos si matamos el Murciél ojo para seguir pegando de cinco. Lo decide sacrificar de primeras, o sea, que no nos va a bloquear al tirano. Esto quiere decir que no tiene removal, yo creo, el rival. O sea, que son buenas noticias para nosotros. Vale, todavía tiene dos de mana, ¿eh? Tiene la tierra enderezada y el tesoro. Así que aún puedo hacer algo. Puede matarnos todavía el tirano a Arsapolos, quiero decir. Vale, ataca. Es normal que ataque, sí. Nosotros, obviamente, pues no bloqueamos. No nos interesa bloquear con el dragón porque se moriría. Y Kalain, bueno, no sirve de mucho en esta partida, efectivamente, pero mira, la prefiero viva que muerta, ¿no? Efectivamente, como decía, sí que tenía removal porque si no le íbamos a meter bastante presión. Y aquí... Obviamente las opciones son múltiples. Muchas opciones tenemos, de hecho. Pero... Yo creo que vamos a seguir con el regente velolunar y atacamos de uno. Vamos a ver si decide sacrificar ya el campo de ruina o no. Ya lo sacrifica, ¿vale? Bien, ya ha hecho su buen trabajo nuestro tirano Arrasapolos. Fijaos que la carta es muy buena para un formato como es estándar, pero tampoco puedes decir que es derrota. Es simplemente una carta buena, ¿no? Ah, lleva blanco, es blanca negra, es orzo. Ah, bueno, claro. Ya jugó antes, el verso desmaterializado. Ya sabíamos que llevaba blanco. Lo que pasa es que no había jugado todavía tierra blanca. ¿Sabéis qué? Creo que le fastidiamos bastante al romperle el campo de ruina. Su plan supo que era sacrifico el campo de ruina, le rompo una de estas tierras que se convierten en criatura y además, de manera adicional, con el campo de ruina él se busca una tierra básica, una llanura, ¿no? Así que algo hemos fastidiado y eso siempre es bueno. Vale, yo creo que vamos a atacar con las dos. Ojo, que nos quedan 13 de vida, ¿eh? Nos quedan menos vidas a nosotros que a él. No debería, no le interesa, yo creo, bloquear con esta conjura sangre de Voldar en el compilio. O sea, vale más vida que muerta, es lo que quiero decir, ¿no? Esa criatura, efectivamente, no bloquea. Y nosotros ahora tenemos diferentes opciones. Creo que es interesante si una segunda Calaín, total son legendarias, es que no queremos descartar todavía, ya empezaremos a descartar cuando llegue el momento. Nos quedamos con la que está enderezada y jugamos un Florian que es dañar primero, por tanto, bloquea al escorpión con facilidad. Vale, estoy tranquilo porque tenemos un Removar en mano y la carrera de vidas está más o menos igualada. Por cierto, tiene seis cartas en mano nuestro rival, son muchísimas cartas y también tiene un Campo de Runa que acaba de jugar y el Cubil de los Gok, es decir, la Colmena del Ojo Tirano que nos puede ir atacando, ¿no? Así que cuidado, no nos confiemos. Creo que esta Chispa hay que guardarla para matar esta Colmena del Ojo Tirano. Vale, este mazo se lo voy a traer también. El mazo de Pincelada Sangrienta, otra carta que no vi venir lo buena que es. Es que Artista de la Sangre es una carta muy rota, el Artista de la Sangre. Y realmente es una pasada, ¿no? La Pincelada Sangrienta con criaturas es que ponen fichas de sangre de estas. O sea, realmente el rival ahora mismo prácticamente tiene daño letal y él lo sabe. No nos vamos a complicar la vida aquí, vamos a atacar con todo y después de que él bloquee le vamos a matar al Artista de la Sangre que es la criatura más peligrosa de las que tiene en mesa. Porque por los de una vida que hace. Pero ojo, que solo con la Pincelada Sangrienta y las fichas de sangre que ya tiene y las que va a ir acumulando nos puede poner en problemas. Vale, estamos obligados, ¿eh? Si no matamos al Artista de la Sangre ahora nos iba a acabar pesando demasiado, ¿no? No me voy a descartar, tenemos tres cartas en mano pero no sería tontería y quizás plantearse descartarse ahora, ¿eh? Es que no nos sobran estas cartas en mano, preferiría robar más Remóbal, más Anticriaturas de este estilo llegados a este punto. Este bloque es un poco extraño de todas maneras que quiera perder la conjura Sangre de Voldaren, nos viene bien, desde luego. Tres fichas de sangre. Eso es un tres, eso es un gran vida de tres que nos puede hacer con la Pincelada Sangrenta o esta maná pero es un maná que tiene cinco tierras, o sea, por poder puedo hacerlo. Pues este mazo es muy bueno, yo lo he visto sin blanco, o sea, yo en la versión que os pensaba traer era Mononegra y realmente funciona decentemente, ¿no? Vale, entonces, creo que voy a jugar una Orbe de los Dragones este turno y con estas dos cartas en mano, una Legendaria y la otra, igual que la que ya hemos jugado, creo que voy a descartar mirobar. No está mal, es un Anticreaturas, ¿no? En el fondo. Y de hecho, de hecho, lo voy a jugar como tierra. Es un Anticreaturas y lo voy a jugar como tierra para tener más maná disponible el siguiente turno. Fijaos que aquí tiene un Drenar Vida de cuatro, ¿eh? Son muchas vidas que va a ganar y muchas vidas que nos va a quitar. De hecho, si ataca con el Aguijonero Letal tenemos que echar un bloquear, ¿vale? con la Kalain. Y cuidado, que tiene la Colmena del Ojo Tirano. Estamos en apuros, realmente, ¿eh? Esta partida se nos está yendo un poquito de las manos. Muy bueno el mazo del rival, como os digo, es un mazo de los que pensaba traeros, de hecho, posiblemente iba a haber sido el mazo de mañana, ahora que ya os lo he dicho, tiene que ser el mazo de mañana, claro. Pero ya digo, la versión mono negra, la versión mono negra. Yo pensaba jugarla en versión mono negra. No creo que el blanco aporte... A ver, esta carta es muy buena, pero la base de mana se resiente un poquito al meter blanco, cuando realmente, como podéis ver, es un mazo mono black. O sea, todas las cartas que ha jugado, el 100% de las cartas que ha jugado son negras. Y creo que esto no es tan estándar, lógicamente, lo ha adquirido con el libro de hechizos. De este. Estaba buscando, digo, ¿dónde está la carta? La bruja presa de maldiciones. Pues nos hemos robado una maravillosa tierra. Creo que nos conviene buscar un dragoncito ahora, porque además robamos carta con el regente. Vale, hay buenos dragoncitos aquí. Nos interesa el tirano a raza pueblos. ¿Por qué? Porque me preocupa su colmena del ojo tirano, como llevo diciendo ya un rato. Voy a jugar tierra de turno. Vamos a jugar el tirano a raza pueblos. Robamos carta con el regente de vero lunar, porque este mazo es cremita, como os digo siempre. Ahí está, otra tierra, bueno. y elegimos la colmena del ojo tirano. Esto está muy bien hecho, porque era un peligro. Esa carta a largo plazo podría llegar a ganarnos, ¿no? Y ahora, con 10 de vida y de una vida de 3 que tiene él, tengo que pensar muy bien cuánto atacar y cuánto no. ¿Tendría que haber atacado antes? Pues puede ser. Yo lo voy a atacar con esos dos. Le forzamos a hacer un doble bloqueo, lo cual está bien. Pondrá ficha de tesoro, supongo, porque el contador menos uno, menos uno, no lo aprovecha. Efectivamente, ahí lo tenemos. Pues vaya primera partida más interesante. Yo no creo que vayamos a ganar esta partida, porque como podéis ver, fichas de sangre tiene muchísimas y lo que es peor. Va a encontrar más fichas de sangre. Va a acabar encontrando más fichas de sangre de alguna manera y nos va a ganárselo con las fichas de sangre, lo veo venir. Hombre, a ver, ahora tenemos ya dos dragones y él no tiene volador para bloquear, pero le quedan 15 de vidas, que son muchas vidas. Yo creo que nos gana, ¿eh? Me sorprendería mucho que consiguiésemos remontar esto. Él tiene como muchísimas vidas, vamos. Iba a decir, como 20 vidas gracias a esas fichas de sangre. No ha sacrificado la tierra, porque obviamente, como os comentaba, tiene 5 cartas de la semana, tiene muchísima mana y quiere aprovecharlo, ¿no? Quiere aprovechar la mana para jugar este hechizo y para activar la habilidad de la esta. Vale, yo creo que, como os decía antes, no podemos permitirnos perder mal vidas. Podría incluso bloquear con el tirano a rasapolos, pero no, vamos a hacer un bloquear simplemente con Calaín. Creo que las cartas estas de los libros de hechizos, ¿vale? Creo que tienen que nerfearlas. Oh, madre mía, nos reventó con el gancho. El gancho nos reventó. Esta carta, esta carta es buena, pero el problema es que algunas cartas del libro de hechizos son demasiado buenas. El gato, el horno, tiene el gato y el horno, cartas prohibidas. O sea, el gato lo tuvieron que prohibir en el estándar del año pasado. Me hago el daño a mí mismo, sí, sí, sí. Me hago cero el daño a mí mismo, nos dejan 7, nos ha reventado la mesa con esa masacre de gancho carne y nosotros no estamos 100% mal, ¿vale? Porque podemos atacar con esto. Y ponemos un token 1-1. Lo malo es que él ahora va a poner dos tokens 1-1 que también ganan vidas, etcétera, etcétera. Es cierto que tenemos un pequeño anticriaturas, pero no creo que vaya a marcar demasiada la diferencia. Nos ha ganado, nos ha ganado por ventaja de cartas, por ventaja de vidas. Un mazo muy chulo, el mazo del rival. Podría rendirme ya y jugar la siguiente partida por aprovechar el tiempo. A ver, nos podría ayudar a robar un dragón del puente dorado, por ejemplo. Podría darnos alguna opción. ¿Vale? Esto es cada mantenimiento. O sea, que ya hemos perdido solo con esto realmente. Menos mal que tenemos un permanente. Sacrificar un permanente que no es tierra. Y bueno, claro, encima gana vida. Vale, pues justo lo que os decía. Un dragón del puente dorado era una de las pocas opciones que podríamos tener de ganar en esta partida. Ponemos ficha de tesoro que va a ser muy... No, me lo matas. No, nos lo mató y encima no ponemos ficha de tesoro. Hemos perdido. Hemos perdido porque ahora es así. Tres vidas de aquí. Tres vidas de aquí. Vidas de aquí que perdemos constantemente. Vidas de aquí. Juguemos otra. Nos ha ganado, nos ha ganado. Bien jugado, buen mazo. Como veis, el color blanco. A ver, el color blanco diréis, ah, sí, nos ha tirado dos removals gracias al color blanco. A ver, es un mazo mono negro. Será por removals el color negro, ¿sabes? O sea, podría no llevar ese removal blanco negro y meter removal mono negro y le habría funcionado exactamente igual el mazo con mejor estabilidad de base de mana. De hecho, si el rival ha pasado algún apuro al principio de la partida ha sido precisamente por la base de mana, por llevar un color blanco al cual no tuvo acceso desde el primer momento, ¿no? Que le costó encontrar ese mana blanco. Ah, pero está ahí la cosa. O sea, el blanco lógicamente algo le va a aportar en cuanto a variedad de cartas que puede llevar el mazo, pero le resta un poquito en cuanto a estabilidad, ¿no? Bueno, esta mano está bien. Tenemos todos los colores que necesitamos. Voy a salir de tierra girada y vamos a meter la cría temible que va a reducir el coste de estos dos dragones. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Entra girada y vamos a pedir mana rojo. El mazo es prácticamente una mono roja, ¿vale? Lleva esplaza negro. Es un poco como el mazo de que hemos visto antes era una mono negra con una esplaza blanco. La clave es que no nos pueda matar el dragón el turno que lo jugamos. Esa es la clave. O que nos lo pueda subir a la mano. Que no nos lo pueda subir a la mano para que al final del turno haga su habilidad. Si nos lo puede subir a la mano o matar malas noticias. Por favor, no me lo subas a la mano o me lo mates. Pues tiene algo porque se ha parado la prioridad. Tiene el hechizo de subir a la mano, creo. Con lo cual es que es muy amb... O sea, yo quería jugar el dragoncito. Es una jugada ambiciosa, ¿no? Es que rabia. Es una jugada ambiciosa porque podríamos haber hecho orbe de los dragones, ¿vale? Y esto nos habría dado mana para el siguiente turno. Pero tampoco habríamos podido jugar los dragones del contorado. Así que creo que era mejor ser ambicioso con la cría. La podemos jugar ahora también, ¿eh? Porque al fin y al cabo es tipo de criatura. Dragón. Aquí vamos a pedir mana negro. Jugamos la orbe de los dragones. Y con la orbe de los dragones y la tierra que tenemos pues la cría temible. Y ahora sí, ahí va, que nos hemos robado otro. Jugamos. ¿Podemos jugar? No, solamente uno el siguiente turno. No nos llega para los dos, para dos dragones, ¿verdad? Pues sí, con la ficha de tesoro. No nos llega, no nos llega. Cuatro. O espérate, si nos llega con la orbe de los dragones. Vale, ¿qué ha hecho? Disputa mortal sacrificando la Ghast y nos ha matado el dragoncito. Vale, y además puede jugar el aguijónero letal. Vale, robarse gracias a la archinecrófaga Thraven. Buah, madre mía. Oye, mazo de zombies. Azul, negra, zombies. Muy guapa, la verdad, la baraja, ¿eh? Cómo ha salido. Bueno, quizás ha tenido suerte, ¿no? Pero ha salido potentísimo. Es que nos matan un par de ataques, realmente. Estamos en problemas. No, no llega para hacer dos dragones. Yo voy a atacar. Cuatro y tres, siete y dos, nueve, nos deja seis y estamos muertos, ¿eh? Habría que usar el stondoplasta cráneos el siguiente turno para matar el scap y la archinecrófaga de Thraven y además dejar un dragón para bloquear. Cuatro y dos, seis y cuatro, diez. Es que nos dejan cinco. Madre mía, vaya dos partidas. Nos van a pegar dos palizas tremendas. Yo aquí diciendo el mazo es buenísimo y tal, sí, pero la verdad es que ha salido el par rival en las dos partidas y ha salido muy bien en las dos y nos ha acabado ganando. Vale, sacrifica uno de los bichos, lo cual nos viene muy bien y con cinco de mana matamos estos dos. Entonces, echemos cuentas. Cuatro, tres, cinco, si nos da el mana justo para matar estos dos y quizás, quizás no morir porque quizás también morimos. voy a ser valiente. Seamos valientes, quien no arriesga no gana. Me lo ha hecho mal, me lo tenía que jugar con la orbe de los dragones. Bueno, el mana nos llega igualmente y somos letales al siguiente turno. Vale, entonces ahora, bueno, podemos hacer tres y dos también. O sea, hacer esto, bueno, podemos hacerlo de seis realmente. Pero con cinco es suficiente, así que lo hacemos de cinco. Matamos esto y esto. Tres daños aquí, dos daños aquí. Vale, y nos quedan cinco vidas, entonces, y tenemos otro dragón en mano. Con un poquito de suerte lo mismo ganamos la vida. Esos son dos vidas menos. Quedan seis. Lo malo es que tiene este bicho y con este bicho nos puede contrarrestar cualquier cosa que juguemos. Tres y dos, cinco, seis. Vale, si jugamos a este dragón nos lo va a contrarrestar, ¿vale? Con este otro que pega de tres. Entonces, tendríamos que atacar con el dragón del puente dorado y a continuación jugar algo más. O sea, perder, perder, no hemos perdido, ¿vale? Voy a hacerlo con el artefacto, ¿vale? Para aprovechar mejor el maná. Metemos dragón del puente dorado que nos contrarresta con la amalgama sobrecargada. Ahí está, aprovechando el escape, nos lo contrarresta. Sabíamos que eso es lo que iba a ocurrir. Él ahora debería bloquear porque puede que tengamos una chispa y la matemos. O sea, debería bloquear. No bloquea porque es demasiado listo. Hay gente que es así, que sabe más que los demás. Es más listo que yo, o sea, eso es evidente. No sé si meter el tirano o el depredador de Imestune. La verdad es que da un poquito. Igual meter el tirano que es 4-4 y le matamos qué tierra le inutilizamos. Da un poco igual, ¿no? O sea, todas tienen millones de tierras esa misma, le venga va. Da igual cualquiera de ellas. La tiene que sacrificar para no morir porque le quedan dos de vida y si nos mata el... No tenía nada, por eso se ha rendido. O sea, no ha sacrificado la tierra perdiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tensión! ¡Qué partida! ¡Qué victoria más tensa! ¡Madre mía! ¡Mena, madre! Pues ha salido el rival súper fuerte. Muy bien, muy bien. Yo pensaba que nos ganaba y ha hecho las mejores cartas y las mejores jugadas que puede dar ese mazo Dimir Zombies que me gusta mucho ese mazo Dimir Zombies como ya sabéis que lo traje aquí al canal la semana pasada. Vamos a poner la tercera y última partida. Me encanta este mazo. A ver si salimos al menos en esta tercera partida para ver salidas explosivas. Si lo gracioso de este mazo es que en el tercer turno te mete un dragón bueno y en el cuarto turno te mete un dragón mejor todavía. Esa es la gracia. Meter criaturas de alto poder en turnos centraneros. No tiene más. Realmente el mazo es muy sencillo. ¡Eh! Salimos nosotros. Tenemos la cría pero no tenemos ningún dragón. Esta mano es casi casi un mulligan. Pero me la voy a quedar porque tiene una cosa a su favor y es anticriaturas. Ahí tenemos que pedir mana negro porque no tenemos más mana negro. O sea, es decir si el rival juega un mazo de criaturas no, justo. ¡Zas! Es que también tenemos mala suerte. Tenemos tres anticriaturas digo, bueno si jugamos contra un mazo de criaturas la mano es buena porque aguantamos con ella o no. Pero justo nos ha tenido que tocar lo que nadie juega en alquimia que son los mazos azul y rojo de control. En alquimia la verdad es que la mayor parte de la gente está jugando mazos agresivos mazos de criaturas en general. Por eso la mano en principio era razonablemente buena. Voy a nombrar color rojo vamos a mostrar dragón para que entre enderezada. Lo he hecho así con una tierra enderezada simplemente por si tenía una desactivación de jugar que no pudiese contra esta no sé la cría temible. ¡Qué mala suerte! La mano era buena contra criaturas pero lógicamente contra el rival que nos ha tocado era la peor mano posible era mulligan vamos. Vamos a intentarlo one more time dos veces nos lo ha subido la mano dos veces ha adivinado al final vamos a tener que ganar con los cubiles de los va a ser muy triste bueno, ganar si es que ganamos que lo veo muy complicado esto puede ser una epifanía de álbum esta carta está rotísima os lo iba a decir antes la llave del archivo es una carta que es buena a mí me pareció buena desde el primer momento por aceleración de maná y todo esto pero es que las cartas que busca son brutísimas el cambio del segundo sol es buena carta pero es que no es de las buenas las buenas son de aljuicio final lo mismo es una de las buenas pero es que las buenas son distorsión temporal contrahechizo demonic tutor o sea cartaza tras cartaza tras cartaza tras cartaza luego extraer la chispa electrolizar espiral de crecimiento el hice de relámpagos cartas que en sus estándares fueron all stars todas ellas y me gustaría atacar con cubil de erosgo pero no pero hay que hacer agente belonar que es la carta buena y me guardo los trundo aplastacranos en mano porque lo podemos llegar a utilizar como removal aunque tenemos tanto removal que seguramente no haga falta lo que haremos cuando como tierra supongo ojo que tiene 2 y 4 o 6 de maná puede hacer epiframidad durante este turno si juega tierra habrá que jugarlo como tierra más que nada por vaciarnos la mano y empezar a robar con el recente belonar el rival está leyéndolo y deja pasar el turno ha dejado pasar el turno podemos seguir atacando con el cubil de erosgo también o hacer el tirano vamos a atacar primero no voy a atacar todavía con el cubil de erosgo vamos a intentar meter un poco más de presión en mesa con la confianza de que el rival no tenga ningún removal masivo que lo que tenga sea una epifanidad del run que no ha podido jugar porque no ha tenido el séptimo maná ya viene seguro la epifanidad del run va a tener que sacrificar tierra porque si no va a pillar muchos daños bueno aquí son solamente 5 a ver los trundos aplastacranos son buenos que realiza nos lo mató son buenos contra él porque matan los tokens de la epifanidad del run y eso está bien mal por el juego que si os habéis fijado de forma automática me ha girado la tierra queda negro no tenemos mana negro para poder jugar una agarre infernal o sea que mal por el juego ha pillado los dos daños verdad si la tierra no lo ha sacrificado ha recibido los daños del tirano a la raza por la comisión epifanidad del run y gana otro turno por tanto más daño que recibe el rival claro cuantos más turnos gane más daño recibe sigue sin sacrificar o sea que baja a 13 haremos bueno a ver ojo campo de aerorruina vale para matarnos los cubiles de los guas afortunadamente tenemos 2 profetiza one more time a ver lleva varias cartas que puede profetizar o sea que no no significa nada y ahora mi duda nada vamos a hacer esto en la plasta que vamos a ver qué pasa no tenemos dragón esto va a entrar girado voy a intentar hacer esto de 2 ahí está a los 2 pajarillos un daño a cada uno a ver qué hace a ver si lo contraré esta es posible que tenga algún contrahechizo el rival no me sorprendería no tuvo contrahechizo buenas noticias pues atacamos de 5 a ver qué es lo que ha profeciado otra chispita de estas otro rayo demoníaco no cuchilla fatal que ha encontrado antes con la llave del archivo es una pena porque nos está matando los dragones grandes que hemos jugado al final como os decía al final va a acabar ganando la partida el cubil de losgo vamos a pedir mana negro que no tenemos mana negro suficiente todavía lástima esta cría temible no ha reducido el coste de ni un solo dragón en toda la partida vale nos mata definitivamente un cubil de losgo no es un gran problema buscamos tierra básica montaña porque tenemos otro cubil de losgo por eso no es un gran problema ahora sí sacrificará supongo ¿no? te han pasado sigue pillando daños has bajado ya 10 de vida a ver necesitamos un buen top de crédito una carta que nos dé algo de ventaja de cartas porque como sigamos así otra epifanía de aldrum por parte del rival van dos vale 8 de 8 vidas le quedan le ha hecho más daño la tierra esta que cualquiera de nuestras cartas no sé cuántos turnos lleva ya 4 turnos por lo menos ¿no? 8 daños le ha hecho yo creo por lo menos esa tierra le voy a matar ahora al final del turno uno de los dos pajarillos vale para tener un bloqueador menos porque ahora sí que vamos a activar el cubil de los que vamos a intentar atacar un poquito más depende de lo que robemos también la verdad va a influir en nuestra decisión vale matamos un pajarillo de ahí bien le vamos a activar el cubil de los es posible que nos lo mate no me sorprendería voy a atacar voy a poner el token voy a dejar a ver si él hace algo vale voy a esperar vale ahora que no ha hecho nada todavía vamos a matarle el tokencito ese que le queda vivo si no tiene nada ahora esto es un ataque de 7 y se queda a 1 con lo cual se ve forzado a sacrificar la tierra esta ya necesariamente porque si no pierde no 3 y 2 5 se queda 3 perdón ya no sé ni sumar vale sigue buscando se descarta un leer y se queda en 3 de vida bien ahora sí tiene que sacrificar ya esa tierra efectivamente es que mana tiene infinito tiene 5 y 2 7 y 2 9 de mana puede hacer muchas cosas habrá encontrado la tercera epifania de Aldrun como veis el mazo sigue siendo bueno la epifania de Aldrun la ha nerfeado un poquitito es peor que antes lógicamente es peor pero es mucho peor no, no es mucho peor hemos robado otra tierra si nos deja poner el token quiere decir que no tiene nada quiere decir que hemos robado la partida si no no te dejaría poner el token le habría matado esto antes hey, esa no es mala vamos a intentar matarla tendría que haber jugado a la tierra antes de atacar por tener un mana extra porque si ahora tiene una desactivación de jugar horror destroza cascos que carta más molona un bicho que cuesta 7 con destello y es un 7 y 8 y hace cosas guays me imagino que tiene algo más vale algún instantán efectivamente nos mata un dragón y nos sube un token a la mano pero muere lo importante es que muere el horror de estos zacascos y por qué no se mata nos subirá el acubil de los bolamanos supongo no hemos jugado tierra de turno también otra razón por la que no jugué la tierra nos ha contrarrestado el hechizo y se queda uno vale vale, nos lo ha devuelto a la mano bueno, contrarrestar es un decir vale, no lo contrarrestar lo devuelve a la mano le queda uno de vida tenemos dos atacantes y un anticriátulas lo que pasa es que el con que juegue cualquier hechizo nos puede subir a la mano cualquiera de los dos tokens y nos quita uno de los dos bloqueadores realmente os robamos algo bueno o hemos perdido la partida el horror de estos zacascos es un game over salvo que tenga en mano tres tierras vale, si tiene en mano tres tierras pues ha perdido la tierra que ya sabíamos la llave del archivo y un hechizo que encuentra con la llave del archivo nos ha quitado un dolor los tokens como os decía y lo malo es que hay muchos hechizos que cuestan vale, se ha descartado una batalla de escarcha y fuego que tenía en mano previamente y ataca de siete porque sabe que va sobrado pues hemos perdido probablemente bueno, no no es que esto está rotísimo esto está, o sea esta carta el problema no es la carta en sí el problema es las cartas que busca esto que son demasiado buenas nos hemos robado otra tierra así que hemos perdido la partida seguramente demasiadas tierras nos hemos robado bueno, estamos al top deck porque esto morir va a morir aunque ahora jugas un hechizo podríamos nos quedaríamos a dos de vida pero podríamos rejugar el agarre infernal quedamos a dos de vida quiero decir si nos devuelve la mano nos quedamos con cuatro y luego al rejugarlo por segunda vez ya ganaríamos o sea, ya lo mataríamos quiero decir y estaríamos totalmente al top deck entonces el que top deck mejor, pues gana ah, pues nos ha ganado porque con esto nos hace dos años a nosotros más las dos vidas que perdemos de la agarre infernal pues perdemos vale, nos ha hecho el favor entre comillas nada, hemos perdido buena partida pues nada hemos jugado tres partidas y hemos perdido es que mala suerte la verdad no hemos tenido mucha suerte con las partidas pero bueno, ¿qué vamos a hacer? el mazo es muy bueno yo creo que la versión con negro es un poquito mejor que la versión monoroja que os traje ayer pero tampoco hay mucha diferencia o sea, además os gusta de las dos creo que son tier 1 de las mejores barajas del formato la verdad que bueno no hemos tenido suerte ayer sí, ayer jugamos tres partidas ganamos las tres y en el vídeo de tres hemos ganado solamente una pero creo que no es significativo que para decir si un mazo es bueno o es malo hay que jugar 100 partidas y de esas 100 de sacar una conclusión un poco más clara mi impresión general que lo he jugado bastante es ganas prácticamente a todo hemos tenido un poquillo de mala suerte en estas partidas la única que hemos salido que era esta me he quedado una mano que quizás tendríamos que haber hecho mulligan el rival que nos ha salido era justo para la mano que teníamos la peor opción posible pero bueno, en cualquier caso mazo muy recomendado muy divertido mañana voy a traer la mononegra de fichas de sangre que eso es una gozada buenísima baraja así que estad muy atentos muchas gracias a todos por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos mañana hasta luego chau